Los empleados del Hospital José María Cabral Ibaez junto al personal de enfermería exigen el pago de sueldos atrasados y otras demandas. Ha dejado sin cobrar el salario del mes de julio pasado a más de 400 trabajadores del Hospital Cabral Ibaez y dentro de ellos a más de 60 personas de enfermería. Esta situación violatoria porque inclusive algunos de ellos tienen ahorro adicional en la referida cuenta que también están restringidos. Al Ministerio de Salud Pública que por favor deposite el dinero que tiene retenido de las compañeras que nos han cobrado, que ya hoy estamos a 7 y todos tenemos necesidades. A todo esto dicen que se suma una gran crisis que se vive en el Hospital José María Cabral Ibaez por los trabajos que se realizan en el centro. El paro que inició este viernes dicen es por tiempo indefinido. Esto ha afectado gran parte de los servicios del centro asistencial. Que está aquí ya ustedes pueden ver la muestra. Además las 400 personas que nos han cobrado su sueldo. Inmediatamente se recibe ese problema y a nosotros nos vamos al área de trabajo. Señala no hay condiciones para laborar debido a los trabajos de remozamientos que se realizan en este centro de salud y los pacientes confrontan dificultades para ser atendidos. En Santiago Junior Marte Noticias S&N